Y ahora, los clásicos en la historia. Noviembre 2, en 1895 en Estados Unidos, se realiza la primera carrera de automóviles a gasolina. El primer premio, 2.000 dólares. En el siguiente siglo, en 1944, nace en Reino Unido Keith Emerson, tecladista de la banda de rock progresivo Emerson, Lake & Palmer. Keith se quitó la vida en marzo de 2016. Para 1945, llega al mundo el cantante y compositor John David Souther, conocido por tener gran colaboración con el grupo Eagles y por su material de solista. En 1965, ve la luz en Pensilvania, Robert Harry Q. Kendall, mejor conocido como Bobby Dahl, bajista de la banda Poison. Para 1985, Stevie Wonder llega al número uno en Estados Unidos con el sencillo Part-Time Lover. En 1991, U2 consigue el primer puesto en Reino Unido con el single The Fly del disco Ashton Baby. Para 1996, Counting Crows llega a la cima de álbumes en Estados Unidos con el disco Recovering the Satellites. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM